romper nada, pero sí buscaba respuestas. ¿Qué te sucede? No, igual, bueno, lo de gente humilde es, digamos, es secundario. No, no, pero decían, nosotros somos humildes, no somos revoltosos ni violentos, no queremos romper nada, queremos respuestas. Bueno, es un poco la verdad que hemos pasado en mis años y años en los medios, hemos pasado otros casos de envergadura similar y la verdad que uno lo primero que hace es ponerse en los zapatos de la familia, ¿no? Y la verdad que es muy difícil incluso mantener la calma que mantienen, ¿no? Ante una situación tan desesperante como, bueno, básicamente no saber qué es de la... dónde está LOAN o qué fue lo que le pasó, cómo fueron sus últimas horas. La verdad que me parece algo terrible y terrible que la gente tenga que, por supuesto, reclamar con justo derecho justicia, ¿no? Y que las autoridades respondan. Bueno, es una situación penosa. Esto excede a Manuel, perdóname, Luisito, querido Pablo, esto excede absolutamente a Manuel. A mí me tocó cubrir en primera persona lo que pasó con Guadalupe Lucero en San Luis y lo dije el primer día, encuentro un montón de paralelismos entre un caso y el otro. Primero se subestima el tema, después cuando llegan los medios nacionales se escandaliza absolutamente todo. Comienzan a buscar hasta los lugares que no había que buscar, vuelven 70 veces a la zona cero porque habían buscado mal. El gobernador se hace el sorprendido, llama a la familia. El fiscal, que no estaba acostumbrado a buscar a nadie, va para un lado cuando la ciudadanía pide que vayan para otro costado. Esperemos que no pase lo mismo que con Guadalupe Lucero, que todavía más de dos años después no se sabe absolutamente nada de ello. Absolutamente nada. Han pasado seis noches. En seis noches es altamente imposible de que un nenito pueda sobrevivir en estos pastizales, en este monte correntino, más allá de las que las temperaturas se acompañan. Son casos, yo recién me escribía con un abogado, periodista, amigo mío, con el que hemos cubierto muchos casos policiales también, y le decía, es el manual del realismo trágico latinoamericano y argentino. Porque se repiten los parámetros que está planteando, como el caso de Guadalupe Esteban. Es, sacando a los hijos del poder, es el caso en cuanto a la investigación. El comienzo del caso María Soledad Morales. Cuando en un lugar, en un pueblo, en una provincia argentina, donde nunca se le pone el foco, de pronto aparece el foco. Y uno empieza a darse cuenta que se hizo casi todo mal. Fíjate lo que pasó en Tucumán, donde Tucumán, no digo todos los medios, pero muchos medios, a lo que pasó con Alperovich, lo pusieron abajo, abajo, abajo. Ojo, tenía que comunicarse con medios nacionales. La desesperación de la gente para que no se vayan los medios nacionales. Sí, lo mismo pasó en San Luis, Rosy. Lo mismo, lo mismo. Abril es cuando pueda San Luis Gazulla, que tiene nueva información, cuando podamos. Dejame otro dato, Luisito, y perdóname que venga tan arrebatado, porque hay un montón de información. Está la sensación clara y acabada de que nadie está investigando con seriedad. Un grupo de entusiastas vaquianos en calzoncillos metidos en un pantanal con un palo, dantesco. El fiscal que dice, che, se perdió el N, se perdió, se perdió. Y esa imagen recorre todo el país, esa imagen de los vaquianos con cariño y amor, pero haciendo eso lo cual muestra una precariedad absoluta y astronómica del día uno. Yo lo quiero ir pasando, cuando haya más información lo llamamos a Nacho, Luis Gazulla, estamos muy atentos a eso. Lo quiero ir pasando a Manuel, porque varias veces hablamos de esto con Manuel, desde antes de que fuera vocero. Hay un deterioro acá, social, cultural, de las autoridades, que cuando suceden cosas como esta, falta mucha... O sea, acá hubo un desastre de año, donde nada funcionaba, ni la policía, ni la justicia. Entonces, es muy complicado cuando suceden cosas como esta, empezar, no estoy justificando a nadie, pero hay algo de lo cultural y de lo político que también tiene que ver con esto, ¿no, Manuel? Bueno, a ver, en este caso no es muy difícil hacer un análisis, como decía recién Esteban, obviamente que me excede, lo único que uno apela es a que haya justicia, y justicia hay si es, en primer lugar, rápida y justa, ¿no? Se tienen que dar esas dos condiciones. Ojalá que en este caso efectivamente se ocurrió algo, que efectivamente haya justicia, como en todos los casos que mencionaron recién, que en los que no hubo justicia, ojalá que en algún momento vaya. Y está claro que la decadencia es en todos los órdenes, y son muchos años, muchas décadas de decadencia, y cuando vos tenés muchas décadas de decadencia, esa decadencia se infiltra en lo cultural, en lo social, en lo económico, y en todos los órdenes, también en la justicia, en la seguridad, y bueno, es un poco el porqué a nosotros nos parece que la gente eligió otra cosa, ¿no? Y que eligió vivir, o intentar vivir en una Argentina distinta, y es lo que esto sí me corresponde a mí, es lo que vinimos a, o es lo que estamos intentando hacer desde el 10 de diciembre, ¿no? Cambiar esta decadencia en la que además nos acostumbramos, ¿no? Parece increíble, pero uno tiene la sensación que se fue acostumbrando a vivir en la decadencia y en que nada funcione, ¿no? Que vos sabés que la justicia no funciona, que las fuerzas de seguridad no funcionan, que la economía está mal, que había inflación permanente, bueno, uno se fue acostumbrando a vivir en una Argentina deshecha, desordenada y empobrecida. Bueno, hay que cambiar esa lógica. La gestión y el gobierno, todo el tiempo tienen que dar datos diariamente, porque hoy lo hablamos con Esteban y con Pablo en la radio, ¿no? Esta doble vara, ¿no? Y con todos los temas, ¿no? El tema de las violaciones, que algunos son los peores violadores del mundo, de otros no se hablan, o de la pobreza. Es como si la pobreza, para muchos sectores, Adorni, es como si la pobreza hubiera empezado en diciembre del 2023, que antes hubiera sido esto. Lo hablamos hoy con Esteban, ¿no? No, pero además hay otro tema. Suiza, no sé, Dinamarca, y empezó la pobreza en 2023, incluido, lo decimos nosotros, algunos curas, quineristas, ¿no, Villero? Que están jugando un partido, claro, ¿no? Claramente. No, pero eso está claro, digo, acá hay una, para un sector de la vieja política, hay una argentina que nació en el 2003 y murió en el 2023, y a partir de ahí parece que empezaron las desgracias, ¿no? Está bien, es difícil justificar 20 años de atrocidades que se han hecho en materia económica y en materia social, entonces es muy fácil cuando alguien viene a corregir y a mostrar y a decir, señores, miren que acá había determinadas cuestiones barridas debajo de la alfombra, que en algún momento las íbamos a tener que sacar debajo de la alfombra, y que nos mandamos una fiestita que en algún momento íbamos a pagar y la tenemos que pagar y la estamos pagando, es increíble cómo le siguen intentando mentirle a la gente con esta cuestión de que todo ocurrió a partir del 10 de diciembre, ¿no? Como si, no solo temas económicos, digamos, terminamos con 211% de inflación el año pasado, pero acumulamos en los últimos 4 años más de 1000% de inflación, parece que se olvidaron, parece que se olvidaron que nos encerraron un año y medio, parece que se olvidaron que cerraron las escuelas un año y medio, parece que se olvidaron que efectivamente la Argentina la desbastaron a todo nivel, parece que se olvidaron del vacunatorio VI, parece que se olvidaron de sobreprecios en lo que uno agarraba, bueno, parece que tienen memoria de corto plazo, es una pena, ¿no? Porque la única manera de tener memoria que sirva no es solamente recordando los 70, es también recordando qué es lo que tanto hicimos mal para estar como estamos y qué es lo que hay que cambiar para efectivamente llevar a otro plano a la Argentina. ¿Crees que se monta o se siembra una semilla para tratar de hacer ver que el gobierno del que fue más parte, que encabeza Javier Milei, está emparagonado con el autoritarismo, la dictadura, la represión, un gobierno hambreador y demás? ¿Crees que hay una suerte de semilla que se va sembrando en un lugar para tratar de sostener ese relato y para horadarlos? Bueno, siempre hay un sector que cuando no gobierna dice que lo que gobierna es una dictadura, esto está claro, lo han dicho varios hoy opositores que te dicen, bueno, no gobierno yo, vos sos una dictadura. ¿Por qué? Bueno, no sé bien por qué, porque a pesar de que ganaste las elecciones con el 56% de los votos, para mí sos una dictadura. Bueno, es un poco la lógica de un sector rancio que atrasa y que estamos haciendo todo para que no vuelvan más a gobernar en la Argentina y es un poco el mensaje que les dio la sociedad, lo que pasa es que no hacen la lectura del mensaje que les dio la sociedad. Ellos piensan que efectivamente, bueno, la sociedad se equivocó, que la sociedad en realidad no quiere un cambio y que ellos en tal caso son los salvadores del pueblo. Y la verdad que lo único que han hecho es meter a la Argentina en un laberinto de pobreza, de miseria y de atraso. Lamento que, en lo personal esto ya te lo digo, lamento que haya un sector, por suerte, minoritario de la sociedad que todavía les crea. Manuel, en relación a esto que estás diciendo y lo que planteaba Esteban, de la imagen que se busca construir el gobierno... Sí, que de hecho me gustaría saber cuál es el ejemplo de que somos dictadores, porque me parece que si hay un gobierno que no hay dictadores es este. ¿Por qué hay ruido en torno a la libertad de prensa? En concreto, por ejemplo, a la no renovación de una acreditación a una colega como Silvia Mercado, que en algún momento fuera crítica del gobierno y tuviera algún entredicho con el presidente, o las ya famosas, digo, o clásicas embestidas del presidente con algunos periodistas. Bueno, ahí te puedo responder con ejemplos o te puedo responder con realidades, así que voy a mezclarte un poco de las dos. El lunes Silvia Mercado estuvo en la sala de prensa, o sea que más allá del tema administrativo, se la dejó acceder y se la dejó estar compartiendo con nosotros, no le tocó preguntar ese día, pero sí efectivamente... Perdón, el martes, el lunes fue feriado. Y de hecho estuvo conmigo charlando fuera de la conferencia después, junto con el resto de los periodistas, porque me quedé charlando con ellos un rato. No le van a prohibir el acceso, o en todo caso van a garantizar el acceso. No tiene el acceso prohibido y me comprometí con ella a averiguar cuál había sido el problema en la acreditación con el medio o con los parámetros que se habían utilizado para que ella pueda estar acreditada o no, porque no se acredita a la periodista, se acredita al medio, y el medio en tal caso autoriza al periodista. Entonces acá el problema, si lo hubo, lo hubo con el medio y no en tal caso con ella. Eso es la primera aclaración. Segunda aclaración, vos realmente pensás que hubo una discriminación con los periodistas cuando convivo con periodistas de la patriada, convivo con periodistas del destape y convivo con tantos periodistas seguramente mucho más contrarios al gobierno que sirve a mercado. La verdad que es plantear, no por vos, digo, los que plantean efectivamente que tenemos un problema con la libertad de prensa, bueno, es bastante infantil. Pero a partir de ahí, y te toca solo como vocero, porque se lo han preguntado el presidente también, a partir de ahí... De hecho, perdón, el presidente hace poco fue conmigo a la sala de conferencias a hablar con los periodistas. Sí, claro. Ahora, hay un sector no menor de nuestra profesión que dicen que las embestidas personales del presidente contra determinados periodistas constituyen una forma de amedrentamiento y de construcción de autocensura. Como sos periodista, como estás de los dos lados, has estado de los dos lados del mostrador, te lo pregunto, ¿crees que es así? Bueno, mirá, yo nunca... Cristina Fernández no hablaba con nadie y jamás se me ocurrió, estando acá, incluso trabajando para vos en tu programa, jamás se me ocurrió pensar que Cristina me cortaba la libertad de expresión. La verdad es que me parece, ya te digo, me parece un planteo bastante infantil cuando han pasado cosas peores en la Argentina que nadie toma nota. La verdad es que, te digo más, me parece que somos, de lo que yo tengo uso de razón, el gobierno más abierto a la prensa, y esto también te lo digo a título personal y a la libertad de expresión. No, no, yo te veo contestar desde cada conferencia de prensa a todos. Y de hecho, te digo más, porque seguramente no lo saben, porque ustedes están en un medio grande, me tomo el trabajo de todas las semanas buscar medios pequeñísimos del interior para que también los que nunca nadie, nunca nadie se ocupó de atender el llamado de un periodista que recién empieza, de un medio que es muy chiquitito en el interior, de poder tener presencia con funcionarios nacionales. Así que también hacemos eso. Sí, yo desde mi niño y mi lugar celebro que se discuta esto en Argentina, ¿no? Que se vuelva, porque se ha profundizado la discusión sobre temas mucho más delicados. El año pasado, la vocera creo que hablaba cada 15 días, o solamente los jueves, y le respondía lo que quería y... De hecho, perdón, ustedes tres nos han, yo lo he escuchado, ustedes tres cuando me tienen que criticar, a mí o al presidente nos critican, y acá estoy, hablando de lo que quieran, y me parece que demostrar mayor libertad de expresión y de prensa que... No, pero digo, Cristina nunca daba nota, Alberto le daba nota a lo que él quería, no había vocero, él decía nada. No, 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 pero fui a un lugar específico. Sí, sí, yo te he entendido. Hay algún sector de periodismo que está muy sensible, eso sí. Bueno, ahí voy, ahí voy, Manuel, Manuel, ahí voy, a este punto, respetando el criterio con el que puedo estar de acuerdo o no, el criterio que si el presidente genera una embestida personal contra un periodista es una forma de amedrentar y de coartar su trabajo, su libertad de expresión. Sí, pero eso no pasa, pero eso no pasa. Cuando no compone nombre y apellido. Es que eso no pasa, el presidente lo que marca son episodios generados o dichos de periodistas que mienten sobre cuestiones que son sensibles, o desde lo personal o que en el futuro pueden traer alguna consecuencia a nivel sensible en términos de nuestras instituciones. Yo digo, para hacer una pregunta, y no es que no me interese el tema, me interesa mucho, pero me parece que hay... No me gusta tanto hablar de nosotros los periodistas, pero... No somos importantes. No, claro, pero sí hay algo que dice Pablo que... Bueno, a veces actúan como clan, digamos, como grupo, como bloque, como casta. Pero tampoco sé si está mal, ¿eh? Digo, a ver, ves una descripción. Hay un punto, hay un punto. Yo en la conferencia de prensa tuve también, cuando yo anuncié el cierre de Telam, al otro día me vinieron todos los periodistas a la sala con un cartel que decía no al cierre de Telam. No dije nada, me pareció perfecta la expresión, más allá de que tal vez no era el ámbito, porque es una sala de conferencias con el vocero presidencial o con quien yo autorizo usar la sala. Y no dije nada, y me parece que la expresión es libre y está muy bien que así sea, a pesar de que muchos después te decían, disculpame, tuve que tener el cartelito porque si no después tengo problemas. Y tampoco dije nada. No, hay algo que yo se lo he preguntado al presidente, por eso yo cada cinco minutos no hablo de esto. Se lo he preguntado al presidente, el presidente me ha respondido en entrevistas, en el aire, pero es mi mirada esta, la desproporción, lo que se discute es la desproporción. Si un presidente cualquiera sea le contesta a un periodista o a una persona, yo no hago diferencia. Por eso, entonces hay que permitir que, y repito, esto no es con ustedes, sino con los ejemplos que uno pueda suponer, pueden decir cualquier cosa, total no les podemos contestar por una cuestión de que uno tiene más poder que ustedes. No, yo tampoco digo eso, es una mirada, es una mirada. A ver, cualquiera tiene derecho a responder, cualquiera, sea el presidente o no. Ahora, si yo, Luis Majul, no importa, yo Luis Majul, he criticado a Cristina cuando le decía al señor de los 10 dólares, el viejito Marrete, y me pareció una desproporción de un jefe de Estado contestarle, un ciudadano a pie. Y perdón, ahí nos operan con mentiras todos los días, y sin embargo, en muchas también consideramos que son parte del show que arman algunos, y repito, no es con ustedes, digamos, sino de los casos que estamos hablando. Ahora, que tienen derecho a defenderse. De mí han dicho de todo. De mí han dicho que tengo una hermana como secretaria de Estado, no tengo ni hermana. Han dicho que cobro 5 millones de pesos, no es así. Y han dicho tantas barbaridades de mí como de otras personas. Y hay temas muy puntuales, a mí, si mentís con algo mío que realmente me afecta, y yo te salto a la yugular, ¿qué querés que te diga? No me va a importar nada si soy vocero, si soy ministro, si soy presidente de la Nación. Como cualquiera de nosotros. Obviamente que sí. Ahora, hablando de empresas, ¿qué va a pasar con los medios públicos? ¿Cierran todo o no cierran todo? ¿Telan va a cerrar o no va a cerrar? ¿Casos puntuales? Telan va a cerrar, definitivamente. Telan se está desmantelando. Bueno, ahí hay un tema que estoy empezando, los medios públicos que pasan a estar bajo mi órbita, hay un tema de archivo, de datos, de información, de fotográfico, etcétera, audiovisual en general, que creo que va a pasar a depender de RTA. Y después está el tema de la agencia de publicidad, que efectivamente va a separarse y Telan va a cerrar. Tal cual lo anunciamos, acá no hay ningún cambio, esto lo anuncié yo en conferencia hace dos meses. ¿Pero Telan no se mantiene abierto con un grupo de personas cumpliendo temas de publicidad? Por eso, la agencia de publicidad va a ser una agencia de publicidad nueva con un grupo mínimo de personas, que es lo que necesita para funcionar el tema de avisos. Bueno, hay temas legales que indefectiblemente se tienen que cumplir. Lo que es, digamos, agencia de noticias, no, eso está desmantelado y desaparece. Bueno, se vuelve a discutir la ley OASES, creo que esta semana, ¿no? La semana que viene. La semana que viene. Hoy estoy hablando con el jefe de gabinete, Guillermo Franco, mediante un cronograma, lo que se va a discutir, lo que no se va a discutir. Hay una mirada ahí que dicen, bueno, es una muy buena noticia, nosotros no lo negamos. Y otras dicen, bueno, a partir de ahora, como tienen más herramientas, van a tener que empezar a gobernar y administrar finito, día a día. Bueno, está bien, son definiciones en abstracto, digo, porque en definitiva eso lo venimos haciendo siempre. Por supuesto que lo que tratamos es de hacer mucho más eficiente la gestión y creo que lo que hace el jefe de gabinete, Guillermo Franco, es efectivamente tomar todas las medidas que cree necesarias para que todos los procesos sean más eficientes, en virtud que todos los ministros son de la confianza absoluta del presidente, más allá de lo que puedan decir de las versiones. Efectivamente, te lo digo que estoy en las reuniones de gabinete, somos un excelentísimo equipo y muy unido grupo de trabajo y efectivamente está bien que cada ministro tome sus decisiones de la manera más rápida y más eficiente posible. Así que con eso no hay... ¿Todo Sturzenegger o cuándo se va a anunciar concretamente, Manuel? Bueno, Sturzenegger, creo que mañana va a haber una reunión y siguen discutiendo a ver cómo encaran el proceso de modernización. El presidente siempre habla de hitos y por supuesto que la ley base efectivamente va a ser un hito. La ley base ya es una realidad, después faltan definir los detalles en diputados, pero está claro que la ley es una realidad. Y a partir de ahí empieza una nueva página donde seguramente Sturzenegger, que ha colaborado un montón en la ley base y ha colaborado, por supuesto, fue el gestor del famoso DNU, del DNU 70, efectivamente va a seguir implementando lo que a él le gusta, lo que él sabe hacer y por lo que el presidente confía en él, que es la desregularización y la modernización del Estado. ¿Cuál es la idea de la cartera que tendría cargo Sturzenegger? ¿Sería un desgaje de otras funciones? Va a ser un gran desburocratizador y un gran modernizador del Estado. Un Estado que funciona como hace 100 años. ¿Va a ser una estructura ministerial? ¿Se va a crear una nueva estructura? ¿Se va a crear una nueva estructura? No, el presidente definirá después si será, por supuesto que va a tener rango de ministro, tal cual como lo dijo ayer el presidente en la entrevista en uno de sus competidores. Y efectivamente va a dedicarse a eso, a modernizar y a desburocratizar un Estado que, te lo digo, lo sufra en carne propia, avanzar en determinadas cuestiones, la verdad que es imposible, porque los tiempos burocráticos... Y las incumbencias, ¿no? Sí, las competencias. A ver, eso es un tema que a ustedes le dieron más relevancia que lo que realmente es. Esto es algo que se sabe desde el principio del gobierno. ¿Cuántas regulaciones hay? Y que simplemente ahora es la etapa donde tenemos que avanzar en la modernización, en la desburocratización más fina. Manuel, a que no sabes este número clave, ¿cuántas regulaciones hay a nivel nacional? Y tiene que haber, no tengo el número fino, pero tiene que haber fácil 70.000 regulaciones. 300.000, 280 y pico mil. Bueno, ya hay tanto no llego, puede incluir niveles provinciales y municipales. ¿Fue una chicana o dijiste en serio que si Néstor Kirchner viviera estaría orgulloso de Javier Milei? Bueno, Néstor Kirchner, no sé cómo sonó, si sonó chicano o no. Simplemente hice una descripción de lo que... Sonó chicano. Bueno, Néstor Kirchner, Néstor Carlos Kirchner, nuestro expresidente de la nación, dijo que efectivamente el equilibrio fiscal era fundamental y el equilibrio de las cuentas, tanto nacionales como provinciales, eran clave, ¿no? Y durante dos años tuvo... Y efectivamente creo que con lo que estamos haciendo el expresidente Néstor Kirchner... Con una gran diferencia, Néstor Kirchner no hizo el trabajo sucio. No, no, igual a ciencia cierta nosotros, en términos de equilibrio de cuentas públicas, por supuesto que somos ampliamente superadores a lo que pudo ofrecer Néstor Kirchner, simplemente porque básicamente no pagaban la deuda. Entonces su equilibrio financiero era... Bueno, no estaba contemplado el pago. No, pero perdón, el precio de las hojas históricos también, Pablo. Por eso es que estaría orgulloso, ¿no? Porque nosotros lo hicimos mucho mejor. Pero solo para poner en contexto, el tiempo virtuoso del Néstor Kirchner, de los superávits gemelos, fue el tiempo en donde ya le habían hecho el trabajo sucio, Remelenikov y Lavanya, ¿no? Sí, sí, pero además de... Bueno, eso vino, obviamente vino con una crisis anterior que la que vos decís. Claro, le tocó un Estado saneado. Pero además de eso no pagaban la deuda. Pero además no pagaban la deuda, o sea que el superávit era relativo. El nuestro es un superávit real. Pagando deuda. Aprovechamos al economista. El presidente dijo más de una vez últimamente, vos también lo dijiste, que en algunos sectores los salarios están aumentando, el poder adquisitivo está aumentando, incluso las jubilaciones están aumentando. Y que la erogación para las políticas sociales están aumentando de manera real. ¿Nos contás por qué es así? Bueno, lo de la política social es, digamos, es mucho más claro que lo otro, porque claramente lo que se hizo con el aumento de la UAH siempre relacionado con la inflación. Y la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar, la ayuda escolar, la ayuda a la clase media en relación a los colegios, a la cuota de colegios privados, el plan mil días, etcétera, etcétera, etcétera. Todos le fueron ganando con creces a la inflación. Y de hecho crecieron... Tres veces. Prácticamente el doble que lo que aumentó la canasta básica. Un 60% comparado a la inflación. Para poner un marco de referencia. Así que lo de la ayuda social está claro. Además que no está contemplado en el cálculo, por supuesto, pero el intermediario se quedaba en muchos casos hasta con el 50-60% de la ayuda social. Por lo tanto, en muchos casos... ¿60%? En muchos casos no solo que lo aumentaste en términos reales, digamos, el aumento nominal versus la inflación, sino que además le devolviste al beneficiario lo que le afanaba el intermediario. Manuel Lebrunco. Que no es un tema menor, porque digamos, es un tema que es importante porque le estaban afanando al que no apenas llegaba a poner un plato de comida arriba de la mesa. No es un tema menor. ¿Hay bronca con Casalelo en el gobierno? ¿Es cierto? No, a ver, nosotros no tenemos bronca con nadie. Nosotros queremos que la justicia sea lo más rápido posible y lo más eficiente posible. Lo mismo que te dije al principio de la charla. Perdón, quería retomar. ¿Los salarios están creciendo? Los salarios, entendemos que cuando comparás el promedio de aumento de los salarios reales versus el aumento de la inflación, lo que efectivamente te da el aumento real o el incremento real de los salarios. Sí, en términos reales, cuánto aumentó el salario, efectivamente, sin los efectos de la inflación, efectivamente, eso te empieza a mostrar que el semáforo empieza a estar en positivo, que empieza a estar en verde. A ver, estamos hablando de escenario... Salarios en el tercer subsuelo. Yo el otro día lo decía, digamos, acá estamos discutiendo de qué tamaño son las llamas del infierno, y efectivamente lo que estamos tratando es de apagarlas y de salir de esta miseria. O sea, el quien pensaba que 20 años de populismo eran gratis, vivía en otra Argentina, vivía en otro país. En esos 20 está Macri, ¿eh? Sí, por supuesto, en esos 20 están... son 20 años de destrucción. Para vos Macri... Macri hizo lo que pudo hacer, con un esquema de gradualismo que, por supuesto, quedó demostrado que no funcionó, y en tal caso eso no va a volver a pasar en la Argentina, porque todos aprendemos de los errores, y por supuesto... bueno, nosotros siempre dijimos, ¿no?, que nosotros en el gradualismo no creíamos, porque aparte, si uno incluso creyendo en el gradualismo, uno debería contar con financiamiento para ese gradualismo, y nosotros, si es algo que no teníamos el 10 de diciembre, era financiamiento. Así que, por más que hubiésemos creído en el gradualismo, no hubiese sido posible aplicarlo. Manuel, las actividades, distintas actividades de la Iglesia, por ejemplo, la misa de Monseñor Ojea de hoy, con otros obispos, ¿constituyen un señalamiento político del gobierno? No, no sé a qué hecho en particular te... En las misas, la patria no se ve... No, no, no... Incluso más allá de eso, perdóname, amplio la pregunta, señalamientos, por ejemplo, defensa de los comedores, defensa del trabajo en los comedores de toda la República Argentina, Hay párrafos de Monseñor Ojea que señalan al egoísmo, al individualismo, de que hay que ser solidarios. La iglesia suele tener un lenguaje no directo, pero que solemos interpretarlo. Y cuando el peronismo queda en retirada, muchas veces la iglesia toma el discurso de la justicia social y el reparto a los pobres como propio y casi en reemplazo del peronismo. Esto es una lectura propia. Bueno, obviamente son dos temas diferentes. Por un lado, lo que diga la iglesia en cabeza del obispo, del papa o de quien sea, lo respetamos, lo escuchamos y en tal caso podemos disentir o no, pero es la opinión de quien la dice y la respetamos y punto final al asunto. Hablar de si somos o no somos solidarios me parece que no encuadra, me parece que está fuera de foco hablar de que si somos o no somos solidarios en virtud de que el dinero que manejamos es de ustedes. Nosotros jamás podríamos ser solidarios con el dinero que no es nuestro. En tal caso lo que hacemos es tener una política social mucho más agresiva por lo bueno, o sea, mucho más que le llega realmente al que más lo necesita, mucho más superadora que la que te vendió el populismo, el kirchnerismo durante tantos años. Porque afanarle, siendo un intermediario, afanarle al pobre, la verdad es que eso sí creo que está muy alejado de las buenas prácticas, de las buenas costumbres, de la ética y de lo que puede pensar la iglesia. Mirá, sin ánimo... Y nosotros eso no lo hacemos. Sin ánimo... Y otra cosa son los cantitos de la iglesia, ¿no? Para, para, bueno, y los cantitos de la iglesia, ¿qué cosa? Bueno, los cantitos de la iglesia, digamos, es un ámbito, si se quiere, para nosotros, privado, donde cada uno pueda hacer lo que quiera. Ver, por supuesto, un representante de la iglesia cantando, aplaudiendo, cantando, o sea, la patria no se vende o cantando la marcha peronista, esto ya es a título personal, la verdad que a mí no me gusta, pero hay que respetar también, si dentro de una iglesia quieren cantar alma misionera o quieren cantar la marcha peronista, bueno, es una decisión de los que están ahí dentro del... Un poco comparto la opinión del presidente, ¿no? Los temas espirituales, cada uno los trata, los maneja y los vive como más le parece y más le... Está bien, lo que pasa es que en el tema de la comida, en el tema del reparto, ahí no hay temas espirituales, sino hay temas bien materiales, donde la iglesia es parte del reparto de fondos para ayuda social. Y ahí, no quiero quitar de encuadre lo que ha dicho Ojea, pero ha planteado, o la iglesia en general, han planteado que está bien hacer auditorías, que está muy bien revisar, pero que se deben hacer en el territorio, sin abandonar la asistencia. Hay como una crítica a la metodología del gobierno. No, bueno, el tema es, bueno, cuál sería la metodología correcta, porque digo, nosotros lo que estamos haciendo, de hecho yo hablo mucho con la ministra Petovelo, porque en lo personal también me interesa la política social, en los modos, los métodos y cómo superar un esquema claramente fallido, porque si vos te la pasás así multiplicando el asistencialismo y cada vez tenés más pobres, algo mal hiciste, así que me parece que en muchos casos hay que llamarse a la reflexión por lo que uno ha hecho en el pasado. Pero dicho esto, efectivamente nosotros seguimos trabajando en eliminar cualquier tipo de intermediario, porque no hay nada mejor que la ayuda le llegue directo, directo, directo al que la necesita. ¿Incluyendo la iglesia? Todo intermediario te genera algún tipo de ineficiencia, por supuesto que en el medio habrá colaboradores, y habrá gente que hace un excelentísimo trabajo, un trabajo desde la decencia, desde lo ético y desde lo moral, y desde el querer ayudar, sea por temas espirituales, sea por temas de solidaridad, por lo que demonios sea. Ahora, nosotros estamos en un trabajo de que la ayuda le llegue directamente a quien le tiene que llegar. Todo lo demás para nosotros está de más porque ha generado en el pasado, y hasta no hace mucho, bueno, un montón de... Ha tenido unas implicancias negativas, porque te recuerdo, porque siempre hablamos del intermediario que se queda con una parte del plan social, pero también te recuerdo que en lugares como Chaco hubo gente que cambiaba planes por sexo o cambiaba medicamentos oncológicos por sexo. Parece que eso se olvidó rápido, ¿viste? ¿Vas a ser candidato el año que viene? Bueno, no lo sé, falta un año. Te ha hecho el presidente casi candidato. ¿Te interesa? Bueno, pero al presidente le preguntaron, y el presidente siempre... Yo, de hecho, después del programa le agradecí las palabras, como lo hago siempre, que estuvo para conmigo al aire, en la nota, y la verdad es que yo voy a estar donde el presidente me lo pida. Si es acá, seguiré acá. Si es yéndome a mi casa, miré a mi casa. Si es siendo ministro, seré ministro. Y si es siendo candidato, y el presidente cree que es mi mejor lugar. Pero, de todas maneras, yo hoy estoy feliz donde estoy y con lo que estoy haciendo. Porque no soy solo el vocero, aclaro, porque hago todo otro montón de cuestiones. ¿Candidato por la provincia o por la ciudad? Capital. Y yo soy de la ciudad, supongo que es el presidente... ¡Bum! ¡Metimos el título! No, no, yo soy de la ciudad, vivo en la ciudad. Y de Racing, de Racing. Y aparte me parece que el propio presidente ayer me parece que hizo referencia a que en provincia... ¡Esperd dijo! ¡Esperd dijo! Así que... Y Esperd creo que coincido, acá me estoy metiendo en temas ya de opiniones personales, pero creo que Esperd efectivamente es un candidatazo. ¿Sos de Boca o de Racing? Porque acá dice la... ¿Y por qué de Boca o de Racing? No, porque para mí sos de Racing. No, no soy de... Soy de Boca, pero no sé ni quién es el técnico de Boca. He abandonado el fútbol hace un cuarto de siglo, muchachos. ¿Quiere ser preciso? Yo sigo otros deportes. Sí, no tenemos tiempo ahora, pero en un momento... El día del periodista hicieron un video de la vocería que estaba recontra bueno. Estuvo genial, ¿o no? Divertidísimo. Donde preguntaban todos... Genial, y aparte me llevo muy bien con los periodistas de la ciudad. Te llevas bien, ¿no? Sí, muy bien. Tenemos una muy buena relación con algunos seguramente. De hecho, hay muchos de... Hoy tuve con gente de medios tal vez no más afines a lo que digo. La Patriada. La Patriada, ni hablar. Pero digo, hay otros medios que no son tan afines. Página 12. Digo, y sin embargo, me llevo... Hay periodistas de ultraizquierda. Y sin embargo, tenemos una relación maravillosa. Yo si tuviese plata y una productora haría un documental. Se lo dije hoy. ¿Con qué? Con las conferencias. Con las conferencias. Bueno, convengamos que es bastante novedoso lo que estamos haciendo en materia de comunicación y de vocería. Una última pregunta. No me robe la idea, Majul. No. Se fue mía la idea. ¿Qué tiene que predisponer? Pero después hay que hacerla. No, bueno, por eso. Sí, una última pregunta. El presidente viaja, ¿no? Sí. ¿Va a volver el lío con Sánchez, con España? Porque viaja España. Está bien, viaja España. Un viaje que ya tenía planeado previo a su debate personal con el presidente de España. A ver, también hay que bajarle el tono a algunas cosas. Me parece que podemos olvidar el papelón que hizo el presidente de España. Me parece que podemos dar vuelta a la página. Perdón, ¿qué me decías, Esteban? No, no, cortito. Hay que despedirlo ya. Sí, 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 lo despedimos. Después déjame decir una cosita muy cortita. ¿Cómo no? Manuel, muchísimas gracias, ¿eh? Por haber estado acá. No, por favor, gracias a ustedes. Antes de hacer la despedida, plantea el informe del día de hoy. Contanos, Esteban. Me dejas cortito porque yo recibí una misiva del Obispado de San Justo por un comentario que hice. Monseñor Eduardo García dice que yo lo mal interpreté y lo saqué de contexto. Bueno, si él lo dice así de haber sido, es decir, cometí un error en mal interpretar a Monseñor Eduardo García, Obispo de San Justo. Le mando un abrazo y si quiere venir acá, tiene la puerta abierta o no. Por supuesto, sí, todo el mundo tiene las puertas abiertas acá, incluida Cristina. Algún día, como no, Máximo Kirchner, cualquiera. Cualquiera. Gracias, Pablo. Gracias, Esteban.